Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Joblogs y esta vez estamos en un nuevo video intensamente dos Díganme en los comentarios si les gusta mucho esta película como a mi Y como pueden ver, estamos aquí con todos los personajes y tenemos que superar unas nuevas pruebas de habilidad Aquí estamos en el lugar donde Ansiedad hace todas sus proyecciones malas sobre las cosas Y nos vamos a pasar a la ollita Y aquí estamos en un espacio negro A ver, hacia donde tenemos que ir Ahí, no, para ir a esa parte, en la parte más oscura Ah, pensé que me tenía que tiráramos eso, pero no Y aquí estamos con Furia, hola Furia A ver, se acaba de ir Pero no, pasa nada, nosotros vamos a pasarnos este obi en su memoria, en su honor Y vámonos por aquí Muy bien, estamos pasando todas las adversidades juntos Y saben que temas también podemos hacer? Podemos transformarnos en los personajes como ya se los había dicho Así que hoy vamos a transformarnos en... ¡Alegría! Miren, aquí estamos, muy bien A ver, ¿cuál es el correcto? Este Ese no era el correcto, muchachos A ver, del medio Ese tampoco era el correcto, no parece Vamos a ir a esta parte Perfecto Y después podemos transformarnos en más personajes, muchachos A ver, vamos por aquí Vamos por aquí Perfecto, perfecto, perfecto Y muy bien Pasamos a la siguiente etapa Para esta etapa me quiero transformar en... Ansiedad ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a pasarnos como esto, como ansiedad Vamos por aquí Perfecto Vamos por estos lados ¿Qué hay por aquí? Aquí tenemos a Envidia Que nos dice Ah, algo para donar Ah, miren Este es el camino de la imaginación, muchachos Vamos a tener que pasar por la parte de la comida Que es el fuerte de los pensamientos Aquí es Rayleigh pensando en comida Y nosotros estamos... Uy, qué delicioso Una pizza, una manzana, un queso Una soda Y muchas otras cosas Uy, ¿qué es esto? Un paracaídas ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia Imaginaciónlandia ¡Vamooos! Ok, muchachos Estamos pasando esto muy bien Perfecto Tenemos nuestro paracaídas Vamos a quitárnoslo Porque ya no lo necesitamos Vamos a pasar aquí Perfecto Y vamos a subir Excelente, muchachos Excelente Estamos en Imaginaciónlandia Miren Ah, hay papá frita Que matan Así que cada vez que moramos Vamos a transformarnos en un nuevo personaje Vamos a transformarnos en tristes ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, vamos Somos tristes ahora Ay, está tan triste, muchachos No, pero yo sé Vamos a pasarnos toda esta parte por aquí Perfecto Uy Casi nos caemos Otra vez aquí En las cartas de ansiedad Donde hace sus proyecciones Y aquí hay que tener mucho cuidado Hay una alegría al frente Alegría Espérame No, alegría acaba de morir, muchachos Eso no es muy feliz de su parte A ver, vamos Vamos por aquí Uy Casi me caigo A donde no tenía que hacerlo, muchachos ¿Quién está aquí? Ah, pensé que era un personaje Pero no lo es No es un personaje Pero intensamente de dos Como yo A ver, vamos por aquí Vamos con mucho cuidado por aquí Perfecto Uy, se acaba de caer No pedí ese posible Vámonos Ya sabemos Perfecto Ahora hay que tener cuidado con estas partes Porque estos saltos jamás me salen Como se los estaba diciendo Jamás me salen Vamos a transformarnos En... ¿Por qué no? En temor Hola, soy temor Y tengo mucho medio Tengo mucho medio De no poder pasar estos niveles Y no poder seguir avanzando A ver qué es lo que nos depara el futuro No No parece Me he caído de vuelta Me toca transformarnos en vergüenza Uy, pero... Eh... Está como rara esta skin, ¿no? Bueno, vamos a... A ignorar totalmente esta skin Que la verdad es que me da un poco de miedo Pero no pasa nada Hasta que nos mollamos Ay, por favor Menos mal Menos mal que mollamos De forma no nos tocó Ya vamos a hacer envidia Porque envidia la verdad es que no da... No da en medio Da... Da envidia que no dé en medio Porque la otra skin daba demasiado medio Ay, aquí están todos atrapados Yo los liberaré Los libero No, no los puedo liberar, muchachos Estamos aquí En los secretos de Riley Ay, no puede ser Y aquí tenemos que adivinar ¿Cuál de estos es? Bueno, ese no es A ver, este 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 Oh, casi, muchachos Adivinamos dos seguidas Así Y mira, le adivino la otra Eh, adiviné todas Muy bien Ahora con cuidado No puede ser Me mollí Vamos a hacer Furia Estoy muy enojada Por... Bueno, no estoy enojada Me mollí A ver Vamos a hacer otro Vamos a hacer Enui Que tengo mucha Paso Tengo demasiada Vámonos Uy, esto está Muy difícil Este parkour Para Enui Es muy difícil Miren, aquí está Temor Hola Temor ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Allá Temor Vámonos Perfecto Enui Enui se está pasando todo Enui es muy tight A ver Con cuidado Con cuidado Ay, es que no veo Está todo tan rojo Que no veo Me tengo que transformar En otro personaje A ver Desagrado Desagrado Es la favorita De muchos Así que Desagrado A la carga Vámonos No puede ser Me caí en el mismo salto Desagrado Te vas Ahora voy a hacer Bim Bong Bim Bong Bim Bong El poderoso Bim Bim Bong Bim Bong El poderoso Bim Bong Bim Bong Lo logró Sí Vamos Tenemos que pasar Ay No Bim Bong Y ya nos transformamos En todos los personajes Así que Hay que volver A hacer Alegría Vamos Alegría Tú puedes Bien Alegría Bien Alegría Lo logró Ahora Nos vamos aquí Con cuidado Ay Estos son demasiados Parkours Ay Lo logramos Estamos en la bóveda De los secretos ¿Qué es esto? Y terminamos Muchos Nos pasamos Todo el lobby De Intensamente 2 No me había dado cuenta Que ya lo habíamos logrado Muchos veces Así que espero Que dejen su increíble like Y se suscriban Van a ver Más videos Como esto Y díganme Cuál de todos Es su personaje Favorito El mío La verdad Que me gusta Muchísimo Ansiedad Creo que es Mi personaje Favorito Así que Ustedes Díganme Cuál es su personaje Favorito De intensamente 2 Y si quieren Que juguemos Más juegos Intensamente En Joblogs Miren Ahora puedo Ser súper rápido Así como Así como Así como Será Cuando se vuelve loca Voy a volver A la normalidad Hoy Ahora estoy Muy lleno Así es la normalidad Es que tenemos Por aquí Colores Agarré muchos colores ¿Para qué quiero estos colores? A ver Ah Puedo pintar Ah Increíble Y aquí hay ropa para comprar Y entre muchas otras cosas Así que Si saben Muchachos Dejen su like Y suscríbanse Para más videos De intensamente 2 Adiós